Música Adelante, siempre adelante Fuerza que ustedes salen adelante Que luchen Paz Tolerancia Fuerza, resistencia Palante Venezuela Ánimo Venezuela, estamos contigo Ánimo Venezuela Estamos con ustedes Luchen por lo que quieren, por lo que se merecen Que no pierda la esperanza Nosotros lo recibimos con los brazos abiertos aquí en nuestro país Que sí se puede Fuerza Venezuela Que fuerza Mucha energía y mucho miedo Estamos con todos los venezolanos, que son nuestros hermanos Vamos Venezuela, pa' adelante Queremos la paz para nuestro país hermano Que apoyo total desde Colombia para los venezolanos Fuerza y valor para salir adelante Que tengan fe, que todo se puede, haya mucha paz Y tú, ¿qué le dirías a Venezuela? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!